Quiero leerle esta otra noticia porque es un poco contradictoria con el informe que hizo en su momento el Consejo General de Poder Judicial con la ley de amnistía. Dice Clara Martínez Careaga, esposa de Conde Pumpido, que anticipa la constitucionalidad de la amnistía desde el Consejo General de Poder Judicial. ¿Usted esto cómo lo entiende? Porque el Consejo General de Poder Judicial ha hecho un informe aprobado por 9 a 5 donde hablaba abiertamente que esto es una aberración jurídica que va en contra del Estado de Derecho y de la Carta Magna. Pero bueno, no solo el Consejo General de Poder Judicial, todas las instancias judiciales del país ya se han pronunciado en contra de la inconstitucionalidad de esta ley de amnistía. El Tribunal Constitucional podía salvar un poco la cara con el anteproyecto aquel primero que redactaron a Pachas en Suiza entre el Junts y el Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez. Pero con todas las modificaciones posteriores que se han ido introduciendo, como yo te comentaba no hace mucho, le van a situar en una situación de tremenda incomodidad. Campos ya se pronunció, prácticamente se quitaba de en medio, el ex juez, el ex ministro, ya no quería saber nada aparentemente de este tema y abogaba más por la inconstitucionalidad que por la constitucionalidad. Todos se juegan mucho, yo lo he comentado hace unas semanas, el crédito personal, cuando vayan pasando los meses, los casos del escándalo vayan salpicando cada vez más y deteriorando la imagen del Partido Socialista, el Tejue y su año y medio que puede tardar en demorar. Aunque bien es verdad que en el Tejue está conformado por representantes de todos los países. Y eso significa que, bueno, si les pillan un poco de lejos, a lo mejor tienden a hacer más caso al representante del Gobierno español. Pero bueno, si con el paso del tiempo se sigue deteriorando esa imagen judicial de nuestro país a nivel internacional, pues todo eso, quieras que no, en el fondo, a la hora de afrontar su propio periplo profesional e histórico, en la historia, en el devenir de nuestro país, yo creo que también puede acabar pesando en las opiniones del Tribunal Constitucional. Ahora, de momento, no tiene nada que hacer. Es decir, Europa ha sido claro. Esto no puede decir nada el Tribunal Constitucional. Cualquier instancia judicial de nuestro país está sometida al dictamen del Tribunal Superior de Justicia Europea, incluso las decisiones del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, a sentarse, a remangarse y a esperar tranquilamente, ellos y nosotros, cuál es la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.